¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars. Vamos a jugar al nuevo modo de guerra, Relámpago. Voy a dar una serie de consejos y de tips, por si queréis vosotros jugar. Pero antes de empezar, quiero deciros que tenéis abajo en la descripción del vídeo todas mis redes sociales. Quiero destacar Instagram, donde aparte de subir cosas sobre Crash of Cars, estoy subiendo fotos personales mías. Y bueno, también hacer mención al grupo de Crash of Cars Latinoamérica, donde se habla de Crash of Cars un montón. Es una grandísima comunidad y quiero que siga creciendo. Y por último y antes de empezar con el vídeo, suscríbete, que queda ya poco para los 10.000. Y no quiero decir nada, pero tengo sorpresas preparadas. Ahora sí, vamos a comenzar. Tengo por aquí el mini tanque preparado para empezar a jugar. Bueno, me he hinchado a jugar estos días, este mes de la nueva actualización. Tengo un montón de gemas de todas las máquinas que he abierto, de todo el dinero que he ido recolectando, jugando al modo de guerra, Relámpago. Como veis abajo tengo la insignia, alcanzar la puntuación total de 10.000. Insignia que he conseguido, si no recuerdo mal hoy. Camino de esa insignia de... Bueno, era la de... a ver, que lo voy aquí. Vale, la de 25.000. Vamos a empezar eligiendo el coche. Yo creo que el mini tanque está muy bien. Cualquier otro coche que sea rápido, como el coche velocidad 2.0 o bueno, lo vamos a ver abajo. Bueno, está aquí el barco pirata y eres muy guarro, lo vas a utilizar porque es una auténtica cochinada coger este coche. Vais a conseguir monedas rápidamente, pero no en grandes cantidades, como puede ser con el mini tanque o el tanque con el que te van a dar porrazos y los vas a aguantar muy bien. Aparte de que este barco pirata no es muy rápido, pero bueno, para reventar coches no es mala opción. Un coche sombra, por ejemplo, yo pienso que está muy bien. Auto de choque lo he visto mucho también, que lo utiliza la gente y bueno, le salen buenas partidas. Ya sabéis, el gran veloce, el pedazo de coche que es, máquina de guerra, que es complicadísimo. Bueno, que te hagan daño por colisión. La moto de plasma, como tanto la moto 3. Y me parece a mí que vamos a empezar. Me voy a meter de adentro. Vais a ver ahora que mi puntuación máxima es de 110. Bueno, no sale ahora, saldrá después. La intención es intentar hacer 250 para que me den la insignia, que va a ser muy complicado. Ya os digo yo que va a ser prácticamente imposible, pues son muy malos. ¡Ojo! Primera kill del vídeo. Vamos por la segunda. No, no, que me da. Casi me da. Vale, me van a matar. Esto va a ser más complicado de lo que yo me pensaba. Voy a quitar por aquí. Lo recuperamos. Lo que pasa es complicadísimo. El otro día estuve jugando con el mini tanque y es más complicado hacer las kills. Pero a la larga, bueno, vas a ir curándote el mini tanque y le hacen un poco daño y vas a hacer más coronas. Ahora mismo con el barco pirata habría matado a 20.000. No os he comentado el tema de los power-ups. Si queréis me salgo ahora y os lo digo. Cómo los tengo puestos de manera de que me ayuden a conseguir esas kills. Los tengo tal que así, bueno, en lanzar llamas para varios lados. Este es importante. Que considero yo que lo debéis de tener así si os metéis en ese modo de juego. Que bueno, lo tengo puesto con la duración, ¿verdad? Casi un tiempo más, un segundo más de tiempo de rayo. Bueno, esto lo que hace es que aguante hasta el máximo posible. Y los coches se piensan que se va a quitar, pero no se quita el rayo. Bueno, revientas mucho con el rayo. El rayo revienta mucho en este tipo de partidas. Aquí esto, las balas, también de congelación, está muy bien. Esto como lo tengo, a esto lo tengo en durabilidad al máximo. Porque considero, bueno, me viene bien estar dando vueltas para recargar la vida. Pero si queréis poneroslo de manera como era, lo del abdurdimiento. Eso también está muy cheto de que os choquéis con otros coches. Y aunque dure menos, sí que os mandéis a parla y le hacéis mucho más daño. La catapulta os la ponéis como queráis. La salud la tengo yo puesta de manera de que me salga solo uno. Me salga cerca y que me cure mucho. Vale, chicos, esto, bueno, lo tengo al máximo. Como debe de ser en todos los casos, con un más 40% de daño. Más 40% de daño, más 40% de daño. Que a veces me preguntáis que cómo es que, bueno, me salen las cuchillas de color rojo. Y es por esto. Tienes que tener esos tres condicionantes del power up así. Como los tengo yo. Bueno, las minas las tengo con una gran durabilidad. Más una mina, más una mina. Bueno, esto lo voy a poner para que dure un poco más. Que no sé por qué lo tengo así. Tienes nada, el propulsor, bueno, el agujero nada, esto nada y esto nada. Pues así que nos vamos a ir. Vamos a jugar y vamos a concentrarnos. De momento, malas partidas. A ver si hiciéramos una y va a aparecer. Vale, hay una aquí. Ni tan mal, ahora viene el porculero ese por detrás a quemarme. Venga, 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 venga. Olé. Olé. Vale, cañón de congelación. Vamos a ver si matamos a alguien. A este por listo muerto. Es que divino un coche de velocidad. Con el lanzallamas ya me jodería. Vale, como veis, nos vamos curando. Así que ni tan mal. Colisiones nos van a hacer nada y menos de daño. A mí me gusta dejar las minas aquí detrás de las torres. Pues por aquí siempre pasa gente y se choca. Me gusta estar atento porque por aquí también salen coronas a veces. Me voy a esperar ahora que tengo el coña este. La protección. No me va a salir detrás. Vale, se me va. Me muevo. Me ha quitado... Vale, muerto. Vale, no me ha dado. Más 20. Ahí está, nos curamos. Ahí está. No es posible esto, tío. No, no. Joder, qué mala suerte. Muerto. Ojalá te salgas y no entres más. Ojalá dejes de jugar al juego. Es que ojalá dejes de jugar al juego. Muerto este. Dos muertes. Lanzamos por aquí. Muerto. Muy bien. Me curo. ¿Cuánto trae? Bueno, mientras no sean barcos piratas me da igual. Le doy, le doy, le doy. ¡Guas! ¡Qué buena! Lanzamiento perfecto, chicos. Nada más muere. Aquí. Vamos a ver si le damos... Ahí estamos. Ha caído. La corona la ha cogido. ¿Qué hace? ¡Qué bueno! ¿Está posible? Vale, otro. No tan mal. Bueno, pero... Pero me ha dado a mi propio... Pues me ha reventado un minuto el... El misil ese, ¿eh? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Ahí está. Vale, he reventado ese. Me van a matar. Me van a matar. Hasta aquí hemos llegado, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Pero si a 2.0 vamos a ver... Si se nos da mejor que con el... El tanque, la verdad. O sea, unido un sus... Con el suscriptor que está ahí... Dándolo todo. Va en cabeza. Pero por poco tiempo, porque me parece a mí que va a morir. Y si no, lo mato yo. Bueno. Pero ¿qué pasa? Dios, se me ha reventado. Hombre, no. No. Hombre. Va. Paz y amor, amigo. Paz y amor. Que te des mis vídeos ayudando un poco. Que sabes que este juego es una mierda. No vayas a por mí. Tenemos que ayudarnos, chicos. Entre nosotros. Nos tenemos que ayudar. Este juego te saca de gisio. No podemos ir los unos por los otros. Porque si no, yo dejo de jugar. Dejo de jugar. No juego más. Va. Este ahí lo pago. Bueno, lo he matado. Era un besito y lo he matado. Muerto. Buena, buena esa. Aquí esto. Le doy. Muerto también. 30. Venga, vamos a ver si llegamos por lo menos a 50. Yo qué sé. Bueno, aquí hay una buena pica. Porque ya las han cogido. Pensaba que me daba, ¿sabes? No, hombre. Me van a dar. Y me dieron. Los que utilizan el barco son unos sinvergüenzas. Es de no tener escrúpulos. Son personas malas. Se van a cagar. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!